¿Qué haces acá? Quedate tranquila que no vine a hablar de dinero con vos, ¿está bien? Me mandó Jauregui. Me pidió que me ocupe de su exmujer. ¿Qué te dijo Diego? Que termine con el embarazo. Sí, bueno, pero eso pasaba siempre. Él tomaba dinero prestado de la sociedad diciendo que lo iba a devolver y después no lo devolvía nunca. ¿Y cuánto faltó esta vez? Eh, 20.000 pesos. Lo que pasa es que esta vez fue distinto porque yo llegué a tiempo. Todavía tenía la droga y la plata ahí. ¿Qué es esto? Nada. ¿Cómo que nada? Déjate de joder. ¿Qué es esto? No, ya está, ya está. ¿Qué ya está? ¿Qué ya está? Sos un pelotudo, loco. En todos estos años te tomaste la mitad de lo que ganamos. No, estás exagerado. ¡Que estoy exagerando! No estoy exagerando. ¿Sabés qué pasa? Yo no trabajo para vos, ¿me entendés? Ya está, terminémosla. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¡Cállate a la mierda, pelotudo! ¡Te estoy hablando! Sí, tengo razón. Gustavo, ven acá que te estoy hablando, viejo. Gloria, si no quedas embarazada este mes, va a ser muy difícil sostener la mentira. Y si con tu marido no estás bien, deberías ir pensando otras posibilidades. Mirá, yo conozco muchísimas madres que quedaron embarazadas sin saber de quién. Se veían con dos o tres tipos, ocasionalmente, nada formal. Quedaron embarazadas y terminaron eligiendo al mejor candidato. Nadie se entera. Yo soy guionista de historietas. Igual que vos, quiero conocer el secreto. Quiero que me cuentes de dónde sacás todas esas historias. Mentes de cartón producen mundos de cartón. Pero, ¿yo te voy a parecer? Mentes serias producen mundos en serio. No entiendo. Tenés que lograr ver a tus personajes como me ves a mí ahora. Igual. Tomate en serio todo, pibe. Esto no es joda, esto pasa factura. No me gusta nada de esa chica. Mire, me llama todo el tiempo, es muy insistente, muy demandante, no sé. No me gusta nada. Te digo más, es un peligro. Es una bomba de tiempo. Quiero que interrumpas el embarazo. Mirá, eso es algo bastante distinto de lo que venimos haciendo. Un poco más caro. No. No, más peligroso. Te repito, es médica. No va a ser tan fácil manipularla. Además, como que está embarazada y ella no lo sabe. Bueno, ella pensó que estaba embarazada, pero yo me encargué de que pensara que ella no está embarazada. No sé. No sé, Diego. Estamos hablando de interrumpir un embarazo contra la voluntad de su madre. ¿Vos sabés lo que esto significa? Si es un problema ético o económico. Una cosa lleva a la otra, ¿no? No lo puedo correr, viejo. No, estoy con un quilombo. Que estoy con un... Que te grito todo lo que quiero, pelotudo. Bueno, está bien, ahora abajo. Ahora abajo. Te estoy diciendo que ahora abajo. Ahora te lo corro el auto. Me contaron los muchachos que... Usted anda buscando una buena historia de guerra. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces anote. Yeren... Yeren. Yeren. Las palas. ¿Las palas? La tierra de la estepa. Otras palas. Son manejadas por manos... Blancas. De venas azules. Manos frágiles. Manos frágiles. De hombres de la ciudad. Vigiles de hombres. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí. Anote. Manos de la ciudad. Anote. ¿Qué? ¡No! Gracias.